¡Suscríbete al canal! Bueno, antes que nada ya sabéis que tengo la aplicación de OneFootball, que es el patrocinador del canal. OneFootball es una aplicación para mí bastante útil, donde puede mirar los resultados en vivo, puede mirar la noticia de última hora y estar totalmente informado sobre fútbol. Así que bueno, ya sabéis que está para Android y para iOS totalmente gratuito aquí abajo en la descripción, ¿vale? Le dais ahí al enlace, clicáis ahí y os lo descargáis. Y ahora sí, chavales, vamos con lo que viene siendo el híbrido de ligas. Vamos por aquí, ahí está. Como veis solamente nos quedaría después el de híbrido de liga y país, que es el más caro de todos, que bueno, tampoco está tan caro. Estaría unas 5.000 monedas más que el de híbrido de ligas, sería unas 30.000. Pero bueno, vamos con este, con el de híbrido de ligas, que es el siguiente que nos toca. Y empezamos por aquí con el primer desafío que se llama 5 únicos, ahí está. Vamos a verlo. Y como veis nos piden 5 ligas exactas, jugadores de la misma liga como máximo 3, jugadores únicos mínimo 5, valoración 68, muy poca valoración la verdad, y química 80. Como veis a mí me ha dado una química de 95 y fijaros que no tiene ninguno, solamente tiene lealtad el delantero centro que realmente no toca con nadie, así que tampoco influye. No da una química 95 y bueno, voy a poner los jugadores, pero para que veáis me he hecho por aquí la liga, por la parte izquierda la liga japonesa, luego defensas y porteros española de segunda división, por aquí liga sueca y luego en el centro del campo liga turca y aquí un delantero centro, el que tenía, o cualquiera que tenía por el club, te puede servir que sea plata y suba la valoración. Así que bueno, voy a poner los jugadores de dos maneras, tenemos aquí al señor Lizoain, tenemos a Larsson, tenemos a Pardo, Héctor Rodas, Yamaoto, Rin, Kara, Nakano, Sinic, Kabezi y Onuachu, aunque podéis poner cualquier delantero centro que queráis. Y bueno, nos va a dar un sobre oro jumbo, a ver si tenemos un poquito de suerte, vamos allá, enviamos la primera plantilla y vamos con el siguiente chavales, ahí está. Vamos con el de 7 sospechosos, aquí está. Y aquí nos piden 7 ligas exactas, jugadores de la misma liga como máximo 3, valoración 78 y química 85. Aquí me he decidido hacerlo con argentinos, como veis algunos no están ni en su posición, por ejemplo, este Álvarez está de medio centro ofensivo, pero es que como ya me daba la química suficiente, digo, ¿para qué voy a comprar un extremo derecho? Si ya con esa carta me vale. Bueno, como veis, con lealtad tengo 3, 4 o 5 cartas, pero realmente no hace falta la lealtad, porque son todos argentinos y con que estén en sus posiciones os va a dar química. Así que a mí me ha dado química 97, solamente piden 85, así que es bastante fácil. Os voy a poner los jugadores, ¿vale? Tenemos aquí a Barbosa, tenemos a Funes Mori, Izquierdoz, Donati, Rigoni, Mascherano, Castro, Blanco, Álvarez, Salah y Perotti. Así que bueno, enviamos con el segundo, ¿vale? Lo van a dar un sobre Oro Jumbo Premium, que parece que está bastante bien ese sobre, vamos a ver si hay un poco de suerte. Ahí está, lo enviamos. Vamos con el tercero, que es el de 9 top, aquí está. Aquí tampoco hace falta nada de lealtad, ¿vale? Nos piden 9 ligas exactas, jugadores de la misma liga como máximo 2, jugadores únicos 5, valoración 79 y química 99. Como veis, yo me he hecho todo lo que viene siendo italianos y los he puesto en sus posiciones, ¿vale? Como veis, el Mudo Vázquez, que está de MCO, lo he pasado a MCD. Luego este Plata, que se llama Pascuato, también lo he pasado a MCD. Y todos en sus posiciones, ¿vale? Tiene que estar en sus posiciones perfectamente. Por ejemplo, este estaba de carril o de derecho y lo pasé a lateral derecho. Tiene que estar perfectamente en todas sus posiciones, ¿vale? Pero no hace falta el de alta, como veis, no tiene ningún emblema. Os voy a poner los jugadores, aquí está, tenemos aquí a Consigli, continuamos con Caligiuri, Bonera, Bochetti, Darmian, Pascuato, el Mudo Vázquez, Candreva, Eguelfi y Jovinko y el señor Pellé. Ahí está. Así que bueno, vamos a enviarlo. Nos van a dar un sobre de 45.000 monedas de jugadores top de oro. Y a ver si tenemos un poquito de suerte ahí también. Ahí está, enviamos la plantilla. Y nos vamos con el último, chavales. El de golea en Squad Battle, ¿vale? Aquí es importante porque aquí necesitan estar todos en sus posiciones 100%, ¿vale? En sus posiciones. Por ejemplo, este estaba de MCD, lo cambié a MC. Y Pozuelo, que estaba de MCO, lo cambié a MC. Tienen que estar todos en sus posiciones. Y tienen que tener uno lealtad, ¿vale? Uno de ellos tiene que lealtad mínimo, ¿vale? Uno de ellos. Tiene que estar en... Que os haya salido un sobre o que haya jugado 10 partidos o con el truquito de la lealtad para que tenga el emblema verde. Solo un jugador. Porque fijaros, si yo quito aquí a David Villa y pongo a este Torres, deja de tener la acción de química. Tiene 99. Tiene que haber uno de estos de aquí que tengan lealtad. 100%, ¿vale? Uno de estos. Solo uno. De igual que sea Marcano, que sea Grimaldo, que sea el portero Fabricio. Incluso si no tienes a Fabricio, puedes poner a Guaita, ¿vale? Que también es un portero de la Premier. Y si lo tienes en el club, te va a dar la química a 100. Así que bueno, lo dicho. Uno, que tenga lealtad. Porque si no, es imposible hacerlo. O si no, que no os dé hacer el truquito de lealtad. Y ya está, con el truquito de lealtad. Ponéis esta plantilla y a lo mejor no hace falta ni que cambie de posiciones. Solamente con que tengan todo lealtad. Y este esté de MCO, da igual. Así que bueno, voy a quitar este torre de aquí. Y voy a poner los jugadores. Vale, como veis, tiene que estar ligas. 11 ligas exactas. Jugadores únicos, 6 como mínimo. Calidad, todos oro. Y química a 100, claro. Tenemos aquí a Fabricio, tenemos a Aleix Vidal, tenemos a Luis Hernández, Marcano, Grimaldo, Camacho, Edgar Méndez, Pozuelo, José Cañas, Dani Olmo y David Villa, chavales. La verdad que tampoco está tan caro. Si te pones a hacer sniping y empuja, los puedes pillar todos muy, muy, muy baratos ahora mismo. Así que bueno, nos van a dar un megasobre. A ver si tenemos un poquitín de suerte. Enviamos la plantilla, chavales. Y ahora sí, nos vamos a poner aquí, como siempre, la parte derecha. Porque me gusta a mí. Y completamos este híbrido de ligas. Ahí está. Ahí lo tenemos. Híbrido de ligas completado de la forma más barata realmente. Porque está alrededor de unas 25.000 moneditas. Y creo que es bastante rentable. Cuando nos salga una carta así decente, yo creo que al final nos sale bien el desafío. Así que bueno, vamos a ver si hay suerte con los sobres. Y vamos allá, chavales. Y nos dan un megasobre único por realizar todos. Vamos a ver. Vamos con los sobres, por favor. Dame suerte, dame suerte, dame algo tocho. Venga, tenemos aquí 5 sobres. Sobre de Jumbo, venga. Con el primero, vamos. Vamos. Por favor. Vale, no es caminante. No es panel. Ya empezamos mal. Y tenemos a Lens. Bueno, en la B, la verdad. Vamos a guardarlo todo. El primero, el primer sobre malísimo. Barclay. Bueno, alguno habrá de la premia que se pueda vender bien. Pero nada, nada del otro mundo. Vale, esto para la lista. Venga, vamos con el siguiente. Sobre, oro, Jumbo, Premium. Vamos allá, por favor. Por favor. Tampoco es caminante, chavales. Pero es panel. O es if. Italiano, MC. Ojito de la Roma, eh. Ojito a esta carta, Pellegrini. Ahora mismo, no creo que valga mucho, pero a lo mejor en algún desafío, cuando nos pidan un if de la Calcio, de la Calcio, de la serie A, posiblemente esta carta se venda bastante bien. Así que bueno, vamos a ver qué más hay dentro. A ver qué más hay dentro. A ver... Bueno, dentro hay poquita cosa. Pero Pellegrini, por lo menos ya hemos recuperado, ¿vale? Que vale 10.000 monedas. Y bueno, no, vale más, ¿eh? Vale unas 15.000, 13.000 más o menos. Bueno, yo me lo voy a guardar de momento. Pero bueno, ni tan mal. Sacamos un if aquí. Y 1.500 moneditas, muy ricas. Ojo, y Marcos Alonso que también seguramente que se venda esta carta, ¿eh? Vale, 8.000 monedas, chavales. Vale, ya estamos recuperando casi todo ahora mismo. Ya estamos recuperando casi todo. Por lo menos, no perdemos. Vamos a ver, siguiente. Sobre de jugadores top de oro, venga. Aquí tiene que haber algo, por favor. No es caminante, pero... Ipanel. Español. MC. Y Yarramendi. Bueno, se me da 84. Seguramente cuando salga en SBC de iconos y tal, puede que se venda por algo. Pero ahora mismo... Está a un precio tiradísimo. Yarramendi. A ver... Bueno, Pici... Nada. Vamos a guardarlo todo. Esto para la lista. Ahí está. Y bueno, chavales, vamos con los dos últimos sobres. Venga, Megasobre, por favor. Dame aquí algo interesante. Solamente pido eso. Megasobre, venga. Madre mía. Ya no me dan caminantes. No quieren más caminantes para mí. Pero es panel. Inglés. Ede. Ojo, Sterling. Ojo, Sterling. Este vale sus coins, ¿eh? Este vale sus moneditas. Vamos a ver... No es caminante, pero casi, ¿eh? Me parece muy buena carta. Lo único malo es el físico. 57 físicos. Uf, poquísimo, tío. Lo hacen así un poco y le tumban. Pero este ya vale 20 y algo, yo creo, más o menos. O a lo mejor habrá bajado, pero... A ver... ¿Cuánto vale este hombre? Oh, oh, oh. Vale más. Vale 30.000 monedas, chavales. Vale 34.500 monedas. Ya nos ha salido rentable desafío. Así que yo ahora mismo ya estoy contento, ¿vale? Ya hemos recuperado el dinero. Hemos tenido ganancias. Así que ni tan mal este SBC. Está bastante bien. Bueno, vamos a guardarlo todo. Y tenemos a Vinicius. Ojo, Vinicius ahí. Y Vinicius va jugando. Y Vinicius va jugando. Bueno, esto para adentro. Para lista. Y nos vamos a despedir con el último sobre, chavales. Por favor, darme fuerte. Aquí tiene que salir algo, venga. Mega sobre único. Vamos allá. Vale, no hay caminante. Y no es panel. ¿Por qué, tío? Bueno, pues tenemos ahí a Christensen. 69 de ritmo. Bueno. Seguramente que tenga poca resistencia este hombre, pero... A ver si hay algo mal dentro del sobre. A ver... Nada, chavales. Bueno, pero hemos sacado un Yves. Sterling. Por lo menos hemos sacado algo. Por lo menos no hay pérdidas. Y un sobre de cesión. Bueno, vamos a ver este sobre de cesión ahí por las risas. Pero... No va a salir... Me da igual lo que me salga de cesión. Porque no lo voy a usar, la verdad. Venga, rápidamente. Último sobre. Sobre de cesión. A ver qué sale por aquí. A ver... Paneles. Polaco. Defensa. Glick, ¿no? Pues tenemos a Glick ahí. No lo voy a usar para nada, pero bueno. Era de cesión, así que... Lo guardamos. Y... Y punto, chavales. Ahí está. Guardamos todo. Para lista. Y ya está. Así que nada, chavales. Por lo menos ha salido rentable, ¿vale? Ha salido ese Sterling. Ese Yif. Así que ni tan mal. Yo no me quejo. Así que nada. Muchísimas gracias por haberos pasado por aquí, ¿vale? Si os ha gustado, dejad un buen like. Suscribiros. Activa la campanita para no perder más vídeos. Y nos vemos en la próxima, chavales. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!